El alcalde del Cantón Loja, Franco Quesada, este martes 22 de octubre de 2024, resolvió declarar la terminación unilateral del contrato número 104-2021 de la pavimentación de los barrios de la ciudad de Loja Primera Etapa, suscrito con la compañía Cimar el 23 de agosto de 2021, así como el contrato complementario al contrato principal número 104-2021, suscrito el 3 de abril de 2023. Efectivamente, el jueves 3 de octubre se notificó a la empresa Cimar, en este caso sobre la terminación unilateral, que se venía en camino para que ellos puedan subsanar quizás todas las cosas que no quisieron hacerlas en su tiempo. Y, pese a ello, debo decirles que se han agotado todos los diálogos. Hemos realizado nuestros mejores esfuerzos desde que entramos a la administración para que el proceso del asfaltado de los 10 barrios continúe. Pagamos los dividendos al día, los ocho dividendos como consta en el contrato, pese a que la empresa ya no trabajaba, pero era nuestra obligación del cumplimiento del pago de estos dividendos que eran de manera trimestral. Hemos cumplido con los ocho al día, desde que estuvimos en la administración. De esta manera, el alcalde manifestó y aclaró que la terminación unilateral del contrato con la empresa Cimar se da por el incumplimiento de los trabajos en los barrios que se debió realizar las obras. Hemos tomado esta decisión de terminar de manera unilateral este contrato. Efectivamente, transcurrieron los 10 días de la notificación que corresponde en ley y, precisamente, el día de ayer se le hizo llegar ya la resolución definitiva de terminación unilateral del contrato de asfaltado de los barrios de Loja, de este contrato 104. Ellos incumplieron el objeto del contrato. El tiempo feneció ya y me parece que se agotaron todas las instancias normativas, jurídicas, legales que se puedan hacer y también, sobre todo, el tema de poder haber agotado la palabra, en donde nosotros quisimos de que se retomen los trabajos. Ustedes recordarán, hace tiempo atrás, que quedamos en que un lunes nos íbamos a reunir con la empresa para ya finiquitar, tratar los temas y el próximo día, el martes, ingresaba a la maquinaria. Pero no lo quisieron hacer. Luis Beltrán Guevara, asesor jurídico del municipio de Loja, manifestó que este proceso se ha llevado de acuerdo a la normativa correspondiente, en donde el contrato 104.2021, con un plazo de 630 días, feneció en el mes de febrero de 2024. Ustedes pueden verificar, el objeto es del asfaltado a 10 barrios. Al momento que fenece el contrato, el plazo como tal, existen tres barrios que han sido concluidos, cuatro iniciados que no han sido concluidos y tres no topados. Es evidente que el objeto del contrato como tal no ha sido cumplido por la empresa. Y efectivamente, bajo sus parámetros, se ha establecido el procedimiento correspondiente, se ha dado la oportunidad correspondiente para subsanar el aspecto del incumplimiento. No lo ha hecho la empresa, más bien ha hecho peticiones que tienen una particularidad de carácter legal no aceptable, como es un contrato modificatorio y una terminación de mutuo acuerdo, lo cual no estaríamos de acuerdo nunca. En el contrato modificatorio como tal, la ley prohíbe que se pueda modificar el objeto del contrato y el monto del contrato. Es decir, no había la capacidad legal para hacer aquello o las peticiones realizadas por la empresa. Asimismo, señaló que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la institución puede continuar con los trabajos correspondientes y la impugnación que pudiera realizar la empresa no detiene la terminación unilateral. Es decir, ellos podrán hacer su impugnación efectivamente, como lo termina la ley, pero la terminación unilateral no puede ser detenida, ni puede ser paralizada, ni tampoco el inicio o ejecución de trabajos a futuro, conforme lo establece la misma norma. En este momento existe una demanda propuesta por ellos en un primer momento antes de la terminación unilateral, donde ellos pretenden o pretendían que como petición directa que se haga la terminación del contrato, aduciendo que el que ha incumplido es el municipio, pero de esa demanda ya se ha presentado la contestación correspondiente y está señalada para el 29 de noviembre del 2024 la audiencia preliminar. Ahora lo que hemos hecho nosotros es un proceso correspondiente de competencia institucional y que efectivamente ellos tendrán la capacidad de poder impugnarla, pero como tal tendrá que hacerse a través de un tribunal conceso administrativo como lo destermina la ley. Con ello, el alcalde Franco Quesada manifestó que de acuerdo a esta ley se ha iniciado con los trabajos en los sectores afectados. Intervenir de manera inmediata, ya sea por contratación o por administración directa, y lo hemos hecho. Ya estamos trabajando con todos los equipos en los tres frentes, en el Rosal, en San Cayetano Bajo y Alto, en la calle Dublín especialmente, que han tenido muchas dificultades. Ya casi los carros no ingresaban, pero ya hemos arreglado la vía. Precisamente el día jueves arrancamos ya con el adoquinado o iniciamos. Y en Pitas 2 también vamos a empezar con el asfaltado y un tramo importante que se quedó sin hacerlo.